Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Máquinas y Construcciones. Hoy nos encontramos en la ciudad de Escobar, Paraguari, para mostrarles a todos ustedes la entrega oficial de la máquina trituradora de piedras de la marca Metso a LT Constructora. Máquinas y Construcciones Eduardo Nilo, vicepresidente senior, gerente general de Metso Chile. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días y bienvenido al Paraguay. Muy bien y muy contento de estar acá hoy día. Eduardo, hoy estamos presenciando la entrega oficial de unas máquinas, realmente la primera en Sudamérica de la marca Metso, acá la empresa LT Constructora. Así es, estamos muy contentos y comentábamos. Normalmente los equipos parten en distintos puntos y ese un hito y la verdad tener el primero puesto en Paraguay de este tipo, que es la tecnología más moderna agregada, nos tiene muy contentos. Estar hoy día junto a múltiples clientes que aprovecharon la inauguración y tenemos una muy buena recepción acá en Los Trigales y mostrar cómo opera. Y hacíamos un par de comentarios al inicio, tú destacabas, es la primera de este tipo y una máquina muy eficiente que permite un desempeño mucho más optimizado que la lógica normal. Así que es un hito, es un hito y lo comentábamos, es la primera en Sudamérica. Así que fíjate, un hito muy bonito. Hay un eslogan de Metso que dice que somos líderes en trituración con equipos de más alto rendimiento. Cuéntenos un poco de la historia de Metso. Bueno, Metso es una compañía que este año estamos celebrando nuestro aniversario número 150. Nuestra historia es bastante amplia y partimos en trituración. Somos una integración de múltiples líderes y que forman Metso como compañía de origen finlandés como grupo controlador. Y que tenemos presencia en 50 países del mundo. Estamos instalados en todas las regiones y somos líderes en varias líneas de negocio. Con el diseño, nuestro tema principal es desarrollar tecnología, desarrollar tecnología de futuro. Y es a lo que nos dedicamos. Quizá un par de hitos históricos ahí te podemos comentar. O de datos. Nosotros normalmente tenemos el 50, 60% del mercado en los distintos rubros que trabajamos. En el tema minero somos líderes también en todo el desarrollo de tecnología. Y buscamos lo mismo también en agregado. Agregado en Europa somos líderes también en mercado. Y queremos hacer lo mismo en esta región. Queremos ir desarrollando toda la industria. Nos gusta mucho la construcción. Porque pensamos que además de desarrollar países, desarrolla infraestructura. Desarrolla capacidad a la gente. Así que fíjate, queremos seguir desarrollando. Y es porque estamos hoy día acá, fíjate, presentes en esta región. Probablemente minería es nuestro negocio más fuerte. Si miramos como región todo el bloque de Sudamérica que nos toca dirigir. Pero pensamos que agregado va a ser un tema que vamos a desarrollar. Y nos gusta mucho ver lo que está pasando en múltiples países. Que no necesariamente son los países típicos mineros. Pero sí que están logrando un buen desarrollo y sostenido en sus países. En el caso de Colombia, en el caso de Paraguay. Que destacamos cómo ha crecido en los últimos años. Y nos gusta la tendencia. Y pensamos que va a seguir por eso desarrollando en forma sostenida su negocio agregado. Algo también muy importante y muy novedoso para nosotros. Es que vinieron invitados especiales de otros países del mundo a la entrega oficial de este equipo. Mira, yo destacaría, y tú lo mencionas ahí muy bien. Hay un grupo de colegas de países cercanos que tienen negocios similares. Y nos ha agradado mucho que hayan decidido venir. Porque libremente, siendo también usuarios como los Trigales. Ellos reconocen esto como un hito tecnológico y querían venir a verlo. Hacer benchmarking es muy sano para todos. Y ver un modelo muy eficiente. Hemos escuchado algunos comentarios muy positivos de la instalación acá. Y también de nuestro equipo. También hay un grupo de gente de distintos países. Finlandeses, franceses, frigatees. Que desarrollan estas tecnologías en otras partes y que han estado soportando. Uno de los beneficios de las empresas globales es poder acercar distintos puntos de desarrollo y convergir en un punto y trabajar como equipo. Así que hay un grupo importante de colegas, fíjate, de Paraguay. Pero también de países aledaños. Argentina, Brasil, Chile. Que hoy día se convocaron y están acá en una sesión de benchmarking y aprendizaje. Y también un grupo internacional de gente que soporta desarrollo de tecnología. Eduardo, muchísimas gracias y bienvenido a nuestro país. Muchas gracias. Ha sido bonito recorrer. Hay varias cosas que nos han gustado mucho en Paraguay. Así que esperamos estar más frecuentemente por acá. Muchas gracias. 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 Fernando, muchas gracias ante todo por venir a vos y a tu equipo. Sí, hoy estamos en un día de campo, en un espacio donde intercambiamos conocimientos, experiencias, aprendemos todos. Si bien esta planta está funcionando hace ya unos meses, hoy es la entrega oficial, la entrega oficial de la planta ante las autoridades locales, ante los inversores y también ante la comitiva de Metso que vino de varios países como Finlandia, Francia, Italia, México, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina. En fin, un día diferente, un día de campo, un día en el que estamos disfrutando todo aquí en Escobar. Bueno, y algo muy importante que el grupo de gente que vinieron a reconocer y a ver la entrega oficial también estuvieron recorriendo los distintos puntos de la máquina para conocer un poco más. La verdad que la dinámica es interesante, es participativa, uno no solo accede a esta tecnología a través de videos, a través de explicaciones, todos los participantes tuvieron oportunidad de ver cómo funciona la planta en cada una de sus etapas, no solo desde una gradería bajo la sombra, desde la carga hasta el producto final, sino in situ a través de tres detaciones, primaria, secundaria y terciaria, con las arandas intermedias, con técnicos especializados de fábrica. Y con colegas de, bueno, de Europa y de toda América Latina también. ¿Hace cuánto tiempo que están representando ustedes aquí en Paraguay la marca Metso? Desde 1971, Carlos A. Irigoy, que es la primera empresa, representó Faso, Esvedala, Alice Chalmers, que finalmente fueron evolucionando en lo que es Metso ya hace más de una década. Y Remak como continuadora, verdad, de esa primera empresa. Bueno, y sabemos que se hizo la primera entrega acá en Sudamérica, aquí en Paraguay, en LT Constructora, pero ya nos enteramos que hay una segunda máquina en camino. Sí, afortunadamente es un proyecto, una solución que gustó, no solo a los inversores, sino también a otras empresas referentes. Y sí, estamos ya en proceso de instalación de la segunda y oportunamente estaremos invitando también a una inauguración oficial. Guillermo, muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por participar y por apoyar este tipo de iniciativas. Por último, quería rescatar lo que dijeron durante el evento, como país en vía de desarrollo podemos dar un salto de calidad sin transitar todo el camino que sí lo hicieron los otros países al desarrollarse. Nosotros hoy aquí podemos tener la mejor tecnología en cuanto a trituración, en cuanto a procesos, a logística, a control y bueno, creo que esta es una clara muestra de eso. Gracias por ver el video.